No has conseguido desligarte 100% de una persona de tu pasado. ¿Cómo está el tema de las relaciones interpersonales de uno a uno en tu vida? ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está tu amor propio? ¿Cómo está el amor con tu pareja? Eres una persona que te gustaría encontrar una pareja, pero está difícil encontrar aquella persona ideal. ¿Eres tú una persona ideal para estar en pareja? ¿Tienes esas relaciones cíclicas que siempre que conoces a alguien especial vive lejos? Si estás pasando por un momento difícil en estos aspectos de tu vida, muy probablemente estás necesitando realizar una liberación kármica. O tienes algún tipo de bloqueo emocional, o existe algún contrato de vidas pasadas que te impide vivir a plenitud esa vida en pareja, si es así que tú lo deseas. Y si tienes esa situación complicada o te sientes estancada en ese aspecto de tu vida, tengo una invitación especial que hacerte.